Muy bien, buenas tardes Muy buenas Tomás, ¿qué tal? Aquí estoy al lado de las cuatro torres que taparon y cubrieron la deuda del Madrid de 545 millones cuando Florentino Pérez aquí consiguió aquel acuerdo aquí la estén igualado, las cuatro torres que se construyeron por valor de 545 millones en la ciudad deportiva y así anulaban la deuda del Madrid que Florentino recibió de Lorenzo Sani y sobre todo de Ramón Mendoza, una palabra. Cierto, cierto yo me acuerdo de cuando terminé mis estudios que tenía que hacer las prácticas, pasaba todas las mañanas por ahí y era claro, una gloria pasada a la del Bernabéu, muy lejos de donde vivo pero era una gloria ver siempre el Bernabéu y luego las cuatro torres Claro, fíjate, ahora vale cada una más de 1500 millones de euros fíjate Es una locura Hay una de ellas, la primera de aquí se ve más cerca de la plaza Castilla, que ahí están casi todas las embajadas, hay un montón de embajadas Así que así es Pero aquí estoy al ladito Bueno, te he mandado ese recuperando cosas que se publicaron de todas las mentiras de Mbappé en el verano el François Gallardo este que estuvo el chirito, que es un jeta Ahí te mando Te la acabo de mandar porque lo estaba viendo y me estaba partiendo Confirmado, el Madrid ha pagado al PASG 225 millones más 56 millones de prima O sea, la gente con tal de vender Pollinoff por las webs y por sus canales se inventa unas cosas confirmadas que ya estaba pagado y lo estoy viendo aquí y alucino en colores O sea, incluso las cantidades y pagadas y se quedan tan tranquilos, no pasa nada No pasa nada Te decía eso Iba a sacar el tema de Mbappé porque el comentario que hice el otro día no ha gustado nada El marismo, todo el mundo cuando me habla hoy y los aficionados Que no venga Ahora dice que no ha decidido todavía Una cosa es que tú mientras me dirigías y digas que no ha decidido para eso es mejor no hablar Para eso es mejor no hablar porque entonces la gente que es ingenua dice No ha decidido seis meses al año después Si va a venir, cállate Y si no va a venir también Porque si dices Ya decidiré con tiempo Estás contradiciendo al Madrid que te ha dicho que lleva seis años y que sabes muy bien que si este mes no contestas no vienes Porque vamos Ya no te van a esperar Van a por Jalan directamente Entonces no digas nada O sea, este chico no mide No mide cuando la supercopa La copa O sea, no mide las palabras O sea, cuando habla lo hace mal Es mejor Cuando habla lo hace mal Claro, ¿sabes por qué? Porque nunca te has enfrentado a la realidad Siempre tus padres han decidido por ti Nos contratan a todos los negocios Es mejor hablar Porque cuando por la boca muere el pez Y cuando te equivocas aprendes Ahora como nunca hablas tú Pues claro, cuando metes la pata Dices, mira Si vas a firmar por el Madrid Cállate Y si vas a renovar Renueva ya ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Seis meses aquí Vas a tener tensión Sobre todo el PSG Que te van a pagar más Y ya no te pueden pagar más Y te dan mil millones por tres años Te dan casi un millón de dólares por día Le digo para nuestros amigos Hispano hablantes americanos Se lo digo en dólares Si te van a pagar 333 millones al año Firma ya Si te vas a firmar Es que no ¿Qué te van a dar más? Como es tener un cabello Y oro y plata No sé qué te van a dar Y tres Y las pirámides de Keof, Kefren y Miceninos Y Lusor y Karnak En Egipto No sé qué te van a dar ya más Ya no te pueden dar más Sí, sí La verdad es que lo de Mbappé Es eso O sea Cuando está callado Hay un montón de rumores y demás Y luego va Y habla y lo empeora En vez de decir Bueno Voy a solucionar o no Llega y lo empeora O sea, lo hace todo Claro, porque además Dices todo lo contrario El rumor que ellos publican Bueno, es que hablamos En este programa Lo publicó en el debate Y lo anunció aquí En este programa con Jota Un día antes Dice La madre deja por ahí caer Que ya Que deciremos en mayo O sea, como siempre en mayo En mayo te quedas tú Con el PSG O con quien quieras Pero con el Madrid No, el Madrid El límite que le puso a Ramos Acuérdate Fue el 31 de marzo Y aquí El 31 de enero Así que eso Se acabó la tontería Y la gente no aprende Y no se han dado cuenta Que por fin hay un presidente Que todo me dice Muy serio Cuando dice el presidente Real Madrid Que no Es que no Se te ha pasado el arroz Y se te ha pasado el arroz Es que la gente Estaba acostumbrada O el Madrid al final Ramos, ¿te acuerdas? Siempre al final me llaman Y me dan lo que quiero Y ahora Están detrás de mí Y lo que yo decida Van a Se van a pregar Genuflexo Digo, sí, sí, mira Mira Ramos ¿Dónde está? Y tú vas por el mismo camino Como no Como no reacciones rápido Como Si no firmas Son gente que En mayor o menor medida Han ganado mucho Ganan mucho dinero Y se creen que están Por encima de todo Y Florentino Es muy listo Como se suele decir El diablo sabe más por viejo Que por diablo Y Florentino Vamos, está harto De esta gente ya No, no, está muy harto No, en efecto Hace dos años Dice Claro Le vas conociendo Parece nuevo Dice Florentino Tenía 74 años Dice no Dice que va a venir Que va a venir Que va a venir Entonces no le pusiste Ninguna cláusula Va a venir Y al final la presión En mayo dice que no Vale Pues te deja Te deja mal En el sentido De que ha visto No le pusimos Ni una presión No querías presionar Es un gran jugador Pues ahora ya La cláusula te la pone El tiempo El magrismo está en contra O sea que encima Te lo tienes que ganar Y mira Ya estamos hartitos Y en Madrid ahora sí que necesita Va a venir Hendrik Que a lo mejor no fichará nadie Pero si viene alguien Y dice En el sábado De una estrella Pues si se me va Pero ojalá Está clarísimo Y con el nuevo estadio Funcionando A preón de rendimiento En la temporada que viene A partir de septiembre Porque el estadio Está niquelado Terminado Terminado El 25 de mayo Viene a actuar Tyler Swift El 28 de mayo Que es cuando está allá Pero claro El 28 de mayo Acaba la liga Acaba la Champions Acaba todo Es la final de la Champions Por esos días Y ya El estadio Ya sabes que en Madrid En agosto siempre juega afuera Porque no hay gente en Madrid Pues el primer partido Será el 2 o 3 o 4 de septiembre O 5 Y ahí se será La gran entrega Y tiene que haber un gran futbolista Claro Pues si no tienes tú MAP Jalari Anda Ahora El señor MAP Que se atan los machos Porque el que venga Con el equipo que tiene Con el equipo Ha visto Y que ellos se crean Que son ellos los máximos Con el equipazo Que tienes alrededor Que tiene ahora mismo José Lu Que tiene ahora Con el equipo que tiene Con Camavinga Choameni Fíjate Valverde Todos 20 22 24 años Con Rodrigo Con 21 Con Vinicius Con 22 Con Belligan Con 20 Con el equipazo Que tienes de futuro El que venga Señor MAP Si no vienes Vas a cometer el gran error De tu vida Porque el que venga Si viene Haaland Se va a hartar De títulos Y sobre todo De goles Y encima Que ya Aunque vienes Mbappé Ojalá O que sea El líder Ya es Bélinga Que se ha ganado El madridismo Porque ha venido Ha metido goles Se demuestra que quiere Al Madrid Claro La gente está enamorada De Bélinga Yo soy uno de ellos Claro No es lo que Encima Se ha convertido Era ahora mismo Un jugador Que era el quinto Sexto Séptimo del mundo Como era muy joven Y de pronto Ha visto Lo que hace llegar al Madrid Llegas a un equipo Que es una liga española O la liga inglesa Llegas a Madrid Te conviertes En el máximo goleador El máximo goleador De la liga Decides todos los partidos Y con 20 años Dices Se ha convertido En el número del mundo Ahora mismo Es el número uno Por delante de Mbappé Y por delante de Haaland Tú lo sabes Ahora mismo Si hay una votación Gana el balón de oro Ahora mismo De pronto ha pasado De ser El balón de oro De los jóvenes El gondemboy Acuérdate A ser ya El número uno mundial Esto lo que hace Estar en Madrid Si eso lo haces En el PSG Si hubiera hecho Lo mismo en el PSG A que no sería El número uno Cuidado Si no hace la liga francesa No es lo mismo Si hubiera marcado Los mismos Trezo o catorce goles No es lo mismo Porque la liga francesa No se considera igual No se considera igual Fíjate Le marca al Barcelona Pam, pam Dos goles Toma El Madrid Barcelona 1-2 Remonta a él Claro, fíjate Es que ha doy lo mismo Y el PSG A quién le remonta Al Valenciennes Al Rennes A quién le remonta Es que no tiene valor No tiene valor Ese es el tema No tiene ningún valor Pero incluso Lo impide Marsella Que es un duelo francés Fractividad Que está lo impide Marsella Un poquito mejor Por cierto Que quiere ser un equipo bueno Y por cierto Que dice que le está de acuerdo Con la Superliga Ya lo sabes En contra del PSG Pero claro Si lo haces al impide Marsella Lo vemos en la tele Que da muy bonito Pero dice No, no No es una liga Ahora visto Lo haces en el Madrid Que el equipo La gente Y los votos También son importantes Por éxito Porque el Madrid Vende mucho más Primero por historia Segundo por Porque lleva 14 Champions Pero segundo Porque sigue siendo El equipo de las 14 Champions Moderno O sea no vive del pasado Sino que has conseguido Cinco en los últimos nueve años Que ese es el tema Cinco en los últimos diez años Que es que sigue muy rápido Y dices Claro entonces Con la presión que hay Todo el mundo sabe Que los equipos contra el Madrid Juegan a dar patadas Al cerrarse Que Bellingham Remonte en Barcelona Que Bellingham en la Liga Española Que todos los rivales Como hemos visto Son patadas Patadas Marque 14 goles Entre Champions y Liga Es una cosa impresionante Y tiene 20 años Y tiene 20 años Lo que tú has dicho Ahora mismo es el número uno mundial Ahora mismo es el número mundial Para mí es Es el mejor del mundo Y bueno ya lo sabéis Todos los que estáis aquí Que a mí me encanta Haaland Fue el Madrid de mis favoritos Pero es que lo de Bellingham Es otro nivel Es que lo hace todo La verdad No tiene derecho Pero bueno Quería hablar Antes de seguir con temas del Madrid Porque bueno Ayer jugó el Barcelona Con esa remontada 1-2 Con ese penalti Que bueno Bajo mi punto de vista Sí que puede serlo Pero claro La cosa es que El resto de equipos Cometen esos penaltis Y no se los pitan Sobre todo cuando es Favorable al Madrid Hemos visto a Vinicius Y a un montón de jugadores Padecerlos y no pasa nada Pero lo curioso Es que aparte De ese escándalo deportivo Vemos a Xavi Que le dice cara dura A grito pelado al árbitro Y le dice Tú un madre Porque no se puede decir A lo mejor ciertos tacos Tu cura madre Exacto Dijo tu cura madre Tu cura Fruta ¿No? Fruta Como la presidenta de Madrid Y bueno Que aquí no pasa nada Que luego vemos Como el partido en Madrid Al Unin Hacen una falta Protesta a lo mínimo Porque el Unin Sabemos que es un tío Muy recto Y le saca amarilla Y sin embargo Xavi con todo esto No va a haber sanción No va a haber tarjeta El VAR no avisa al árbitro Entonces Pues bueno La impunidad de Xavi No A mí me parece Lo que está diciendo Que lo está diciendo Cristian Es muy grave O sea En Madrid Además lo estamos publicando Fíjate Lo he publicado yo Lo he publicado Otro compañero mío En el debate Dice No puede ser que el Madrid Ahora mismo Lleva siete puntos En la Barcelona Por ayudas a la Barcelona Como la de ayer Porque al Madrid Además serían once Fíjate Incluso con la ayuda De la Barcelona Porque al Madrid Le han atracado En Sevilla Los dos partidos Y esto es objetivo Contra el Sevilla Que han metido al árbitro Hasta Del WM Lo decimos siempre Lo decimos siempre El árbitro más Enemigo Del Madrid Que es de la Troupe De Negreira Desde hace once años Le meten en la nevera Y en campo del Betis También le atracan Con un penalti de Rodrigo Con las patadas De Ruibal Que no le expulsan Le sacan tarjeta Al final Y Ruibal Marcarle empate A lo que voy Es que La liga dice El Madrid Es plantilla Muy superior A todo lo demás Y todo el mundo Lo ve Y lo estás viendo Lo que quiero hacer Es hacerle sufrir mucho Que sufra mucho Con muchas patadas Y van a las lesiones Están agravándole Y que sufra Y están los suplentes El equipo B y C Están sacando adelante El equipo Entonces es Hacerle sufrir mucho Que le den muchas patadas No sacar tarjetas Y cuando potestan sacar Ves todo el negreirato El árbitraje de negreirat Que sigue evidente Porque el Madrid Quiere cambiar La estructura Esto es muy grave Que lo decimos Para todos nuestros seguidores Que nos ven en América Que lo venden de muy lejos Que sepan que el Madrid Quiere cambiar La estructura arbitral Porque está toda controlada Por el Barcelona Por los árbitros Que negreira Vicepresidente de los árbitros Que es echado En 2018 Porque La justicia misma Avisa al Barcelona Y a la federación De que se está investigando A negreira Le han pillado Cobrando dinero En el Barcelona Y que va a haberse un juicio Y por favor Barcelona Despedirle Que no sigáis pagándole En 2019 Ni 20 Ni 21 Les avisan Y dejan de pagarle Que sepa todo el mundo Que de 2004 A 2018 El Barcelona Le ha pagado Al señor De Greira Vicepresidente de los árbitros Un total Con su hijo Incluido De 8 millones y medio De euros Para Y todo era para Como lo ha dicho El señor El señor El señor Lo ha dicho En la justicia Para influir En los marcadores Y para que el Barcelona No tuviera Que tuviera Primero arbitrajes Neutrales Y después Para que el Barcelona No tuviera Arbitrajes en contra Efectivamente Que son 9 Ganan Dos primeras tarjetas De los partidos Por potestar O por primera patada Es una táctica vital Porque en cuanto Un jugador del Marín Eso tiene que tener Mucho cuidado Tanto Ancelotti Como David De su hijo Que está diciendo Cuidado No os paséis Porque quieren echarnos Como os paséis Pegáis un puñetazo Un golpe en la espalda Porque os cabreáis De que sea injusto Es lo que busca Desesperaros Para que nos quedamos Con 10 Entonces todos los jugadores En el Madrid Tienen que jugar Cada partido A leccionados Como tú dices Porque las dos primeras Tarjetas de cada partido Muchas veces son tres Las tres primeras tarjetas Son para Madrid Y dice la gente Después se igualan Cuando ven que el Madrid En el minuto 80 Va ganando 0 Y que ya no van a poder Atracarle Porque demasiado Los sabientes Empiezan a sacar tarjetas Al contrario Cuando saben que ya no importa Y sacan tres Las primeras A un equipo Que es que la Liga Española Es una vergüenza Que es A un equipo con el Madrid Que están todo el partido Pegándole patadas Y encerrados Y en Madrid dominando Le sacan las tarjetas Al Madrid Al que domina Porque debe ser Que pegarle patadas Al balón En la nueva norma De la Federación Para el Fútbol Es tarjeta Porque el que tiene Balón es el Madrid Y le sacan tarjeta Al que le pegan Y a los que pegan A jugadores en Madrid Tienen premio Deben tener premio Le ve a la lotería O le está con los Reyes Magos Es alucinante Es una vergüenza Todo el mundo dice El Madrid El otro día Lo escribía con mi amigo Tomás Guas Que lo escribimos dos En el debate Y dice Es ponerte trabas Y trabas Para ¿Qué pasa? Para sufrir mucho Porque si sigue teniendo Lesiones y tarjetas Le quieren perjudicar A los tres y el 20 Para Fíjate Le saca 10 puntos Al Atlético Marí Pero el Barcelona Solo le saca 7 ¿Te das cuenta? Solo le saca 7 Que le tenía que sacar Muchos más Solo por los 4 Ya que te he dicho Que le han robado En los dos partidos De Sevilla Serían 11 Pero es que encima 7 Y con problemas Y sufriendo en cada partido Y con mil patadas Mira A Cubo En la sociedad Le pasa lo mismo Dice Aquí en España Se están permitiendo Muchas patadas Lo dijo Y es verdad A todos los jugadores de calidad ¿Por qué se permiten? Estamos llegando Al ritmo Del fútbol francés Que se permiten patadas Y patadas Y patadas Y ya hasta el final Tienes que dar 4 Como le pasó a un rival Con Rodrigo Tienes que dar 4 bestiales Para que te saquen tarjetas No puede ser Porque estás fomentando La violencia Estás fomentando Y dicen Mientras que le saquen tarjeta Sigo dando Sigo dando Sigo dando El Vasco Aguirre Con el Mayor Tienes a 2 más Mientras que no saquen tarjeta Dar, 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 dar Es así Es así Y así lo hacen todos Y lo hizo una IEM En su momento con el Sevilla Que fue el primero Que empezó con esto Y se llama el tag Y es entrar a dar Al balón Y a la pierna Al balón Y a la pierna Siempre Que nunca se dé solo al balón Hay que llevarse a los dos por delante Porque eso va lastrando al contrario Va lastrando al contrario Simeone que lo sepas Exige lo mismo a sus jugadores Hay que dar al balón y pierna Siempre Dar, golpear Hacer daño Que eso va lastrando al contrario Es un machaque Desde el minuto 1 Y llega al minuto 60 Y están matados Ese es el tema Y eso lo permiten los hábitos Y es una vergüenza Que el Madrid Debe estar en el de calle Y está sufriendo Fíjate Menos mal que tiene Tan buena plantilla Que fíjate Que si le pillan al Madrid En el año 2018-19 Estaría cuarto Ahora tiene tan buena plantilla Que juega Nico Paz Juega quien sea Juega José Lu Sale Ceballos Sale Nacho Sale Fran García O Mendy O Lucas Vázquez Y ganan igual Ese es el tema Que sale del jugador 17-18-19-20-21 La plantilla Vamos a decir Que el último Luling Y el último Guler Que no ha jugado El penúltimo Luling Que cada vez está jugando mal El antepenúltimo Es Lucas Vázquez Y el anterior José Lu Y juegan Están jugando como el que más Como el que más ¿Eh? Así que El tema de esto del Barça Que es que encima La gente yo entiendo Que nos puede el deseo Pero mucha gente Ya está diciendo No, a ver si le sancionan A Xavi no le van a sancionar O sea, está claro Que no le van a sancionar Lo que he dicho muy bien Encima Si llega a ser Ancelotti Que hace eso Vamos Roja Le montan un pollo O sea, el Madrid Están esperando Que salte una pequeña chispita Y Xavi puede hacer lo que quiera Desesperado De un equipo jugando Estaba ya jugando El partido con Barcelona Y dice No jugamos a nada Es una castaña Quitan a Lewandowski Y sale Víctor Roque Por cierto Vamos a añadir otra vez Insistamos Allí en el Barcelona Gana con Víctor Roque Fraudulentamente Le tienen que quitar los 3 puntos Porque no está pagado Y con Lewandowski No está pagado Y con Koundé Que no está pagado O sea, siguen ganando Es vergonzoso Me lo van a insistir Están jugando Señor Tebas Con jugadores no pagados Si usted permite esta corrupción De pronto Víctor Roque Es un fichaje en Barcelona Pero si no ¿De dónde sale el dinero? ¿Me lo puede explicar el señor Tebas? ¿De dónde sale el dinero de Víctor Roque? Que me lo explique el señor Tebas Si debe 700 millones Que tiene que pagar el Barcelona En 31 de agosto De este año De 2024 Tiene que liquidar 700 millones en deuda Y el señor Joao Félix Solo se inscribió En 31 de agosto De este año De este año pasado ya Con 400.000 euros De sueldo Y después le pusieron 4 millones 3.600 Que cargó más deuda Señor Tebas ¿Me puede decir usted De dónde pagan a Víctor Roque? ¿De dónde? ¿De dónde sale el dinero? Que me digan ¿En la caja de Barcelona? O sea Yo ya quería ver ¿Por qué no sigue usted a ver La fotocopia donde está pagado? Aparte La pueden falsificar Pero Dígame usted la fotocopia en dólares Porque además allí tienen que pagar en dólares ¿Dónde está pagado el Víctor? Y que lo reconozca el equipo contrario ¿Qué chanchullos estamos haciendo aquí? ¿Qué chanchullos? ¿Qué le están permitiendo? Esto Y además Sabes Que si no está pagado Hay que pagar pluses Más adelante Exactamente Que es avalado Hipoteca Habrán pagado un poquito Y no te preocupes Que en verano Vendemos a De Jong O a Daraujo Y te pagamos de golpe Y te pagamos más Y cuidado como se hace esto Y te untando Que es legal A los apoderados Del jugador No te preocupes Que toma medio millón Para cada uno de plus Y le das medio millón A cada uno de plus Y esperamos el verano Claro ¿Me entiendes? A lo mejor han pagado Los apoderados Y no han pagado nada de traspaso Y han pagado un poquito Al presidente del equipo Del equipo brasileño Porque ¿Dónde está el dinero? ¿Has visto en la prensa Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha pagado? ¿Se ha publicado la cifra? No te dicen nada Y hay que decir Que esto tampoco Ha salido casi en ningún medio Pero bueno La gente que tiene Un cierto contacto Con Brasil O la prensa brasileña Ahí sí que se han publicado Algunos números Por ejemplo El Barça No tiene el 100% De hecho de Víctor Roque Tiene creo que ser el 80% Y el 20% Es lo que el Atlético Paranaense Entonces Ha pagado 70 millones Más que el Madrid por Hendrik Y no tienen al jugador entero No, 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 no Pueden pagar entero No, 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 no Pueden pagar Eso es Y si hay un futuro Se lo queda a Barcelona O se lo traspasan Pues sería más el 20% El Atlético Paranaense De cualquier operación Claro, claro, claro Ese es el tema Están buscando eso Porque Barcelona No tiene un duro Es que no tiene un duro Es que encima Y luego van a pagar No sé qué Y da todo encubierto Pero si ganan a Champions Y con Plus Se convierte Que le costará 114 Lo mismo que Neymar Una mentira igual Otra trampa legal Señor Laporta Tienen las mismas trampas Que con Neymar Todo falsificando ¿Qué pasa? Van a engañar también Los representantes de Neymar Que había Y al equipo de Neymar ¿Te acuerdas? Que le demandaron Porque había 20 millones Que no se habían pagado Van a entrar en la misma jugada Vamos a hacer lo mismo Es que Siempre haciendo chanchullos Pero es una vergüenza Lo que se permite De Barcelona O sea Lo que le están pidiendo temas Y que Ceferina Quiero intervenga Te había venido Un tema Que te quería sacar El Girona gana El Girona gana 4-3 Al Atlético de Madrid Sabes que El 43% del Girona Es dinero del Manchester City La legislación Prohíbe Que jueguen dos equipos Con el mismo dueño En la misma competición En teoría Señor Ceferin Cuénteme usted El Girona El Girona no puede jugar Champions porque la juega El City No puede jugar Por eso Los ingleses Para Foguear a futbolistas Que no saben Si van a llegar o no Tienen comprados A muchos Meten dinero En equipos belgas Holandeses Que no es importante Que nunca van a llegar arriba Y por eso Cuidado Y se ha criticado mucho Que hay muchos No llegan a nada Y se quedan ahí Y viven con cuatro duros Pero ahí Meten jugadores El Manchester City Ha metido El 43% En el Girona A lo mejor Le encubre Con que lo ponen El nombre De que el equipo Es de Cristian Y de Tomás Y de Jota Pero no es así Tú no puedes O sea Señor Ceferin Señor Tebas Por cierto Puede competir Se lo pregunta Señor Tebas Se lo pregunta Señor Rocha De la federación Que no tendrá Ni paja La idea de esto Que está ahí Provisional Y que a mí No me pilla el toro ¿Cómo puede jugar A lo mejor El Champions Un equipo Que también está Participado por otro No se puede ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el Girona? A lo mejor No podría jugar A la Champions Ese es el tema No puede jugar A la Champions Y si se enfrenta Con el City ¿Qué? ¿Lo metemos en el mismo grupo? ¿Y se enfrentan en octavos? Por ejemplo Va a haber una final Señor Ceferin Señor Tebas ¿Una final de la Champions Se puede jugar Entre el City Y el Girona? Todo el mundo sabe Quién va a ganar Pero no que no debería Es que es ilegal Estamos permitiendo Con el fútbol Comprando una legalidad El City Y el Girona No pueden jugar En la misma competición Europea Como de hecho El City Mete la pasta En un equipo español Porque no la mete En un inglés Porque no puede ¿Me entiendes? Porque es como si Compra Everton Claro Es que no pienso Que va a llegar Ah pues mira Está en plaza de Champions Y vamos Tal y como está la cosa Puede decaer muchísimo Pero lleva 10 puntos Al cuarto Al quinto Cuidadito Que está el Atlético Marilla A 10 puntos Y el Atlético Le ha igualado Y está por delante A 10 puntos ¿No va a permitir usted? O va a hacer El señor Tebas Y el señor Rocha La trampa Ahora de Todas las señores arbitrales Que ha tenido el Girona Ahora meterle palos En contra Para que no llegue A la Champions Y que juegue Europa League Que no se enfrenta Al City Esperemos que el City No baje a la Europa League ¿Me entiendes? Pero cuidado No puedes jugar Han permitido Estar unas golfadas Estar en el fútbol El señor Tebas Y el señor Ceferín Y el señor Tebas lo sabe Esto es una cosa Del Manchester City Usted sabe que está intervenido Usted ha dicho Que si juegan Además Señor Tebas Usted critica Con toda la razón del mundo Al PSG Y al City Por dumping financiero Por tener Comprar Con miles de millones De dinero que no tienen A jugadores Porque se lo dan Empresas En el caso del City Cubaitíes Privadas Pero que están Que son del gobierno Cubaití Que es una dictadura Y en el caso de Qatar Lo mismo Pon el dinero En el EMI de Qatar Que no hay democracia ninguna Lo dice Porque lo dice el EMI Y pone el dinero en el PSG O sea No produce ese dinero Señor Tebas Con más razón Para que usted diga Que es una golfada Ahora Díganlo Que es una golfada del City Que con dinero que no tiene Y que no produce También ha comprado El Corona Y usted señor Tebas Debería decir Que no pueden competir Juntos en Champions No pueden competir Juntos en Champions Vamos a ver Porque están todos calladitos Tebas Porque estás calladito Y ahí podéis criticar al City De la golfada que tiene Fíjate si tiene dinero Que compra hasta otro sitio A un equipo como el Gerona Porque el Guardián le dice Compra el Gerona Compra el Gerona Que es barato Yo tengo ahí influencia Y amistades Y así convertimos al Gerona En segundo equipo de Cataluña Y hundimos al español Que ese es el razonamiento Pero ahora que pasa Que el niño se nos ha hecho grande Se ha realizado Y ahora el niño es un alero Y ahora es pivot Y ahora mete todas las canastas Y juega a la Champions ¿Qué pasa? Claro Es un problema Es ilegal Es ilegal Cuidadito con eso Lo puede denunciar cualquier club Cuidado Cuidado Sí que es válida en España Pero en Europa No pueden competir La misma competición Entonces claro No podrían jugar Como has dicho El Manchester City Contra el Gerona Porque son del mismo grupo Igual que si aquí Estuviese el New York City Que también es del Manchester City Tampoco podría Son del mismo grupo Claro Ese es el tema O sea el Madrid Compra el Anderlecht El 43% Y el Anderlecht Casualidad Llega a los 36 finalistas De la Champions Y ahora el mismo grupo Que el Madrid Señor Tebas Señor Zafarín El año que viene Puede haber un grupo Que se enfrenten El Gerona El Manchester City juntos El Madrid El Bayern Ya sabes Juan Anda Y ese partido es legal Ese partido es legal Y después ¿Qué hacemos? Sobre todo una cosa El señor Zafarín ¿Es legal una final Gerona-City? A verás Como no la permitirían Y eliminarían Al Gerona mucho antes Es legal Tú sabes que es una final Ya que está maniatada Porque va a ganar el City Claro Es el fútbol O sea Se lo cagan en silifinales Y que intentarán Que nunca se enfrenten Entre ellos Y o sea El arbitraje Ya sabemos que está corrupto En Europa Si el Gerona Va a la Champions A lo que viene Aquí lo apuesto Contigo Día de Reyes La cabalgata La cabalgata La cabalgata de Cristian Y de Tomás Y Jota Escuchándoles que el tío Se está forrando ese dinero Vendiendo Ahí trabajando Como un blanco Se está forrando ahí Trabajando El día del 5 de enero Lo decimos Hay corrupción Nunca habrá una final Aquí lo decimos Manchester City Porque es ilegal Y es decir Señor Ceferín Sabemos que los arbitrajes Van a ser corruptos Porque al Gerona Se lo van a eliminar Ustedes Para Bueno Es posible que A lo mejor caen La primera fase Pero si entran en octavos O en cuartos Desedifinales No pasa seguro Y si es posible Se lo cargan mucho antes Porque Saben lo que va a pasar Aquí es el run run Si Suponte El año que viene Champions Si no hay Superliga Ni nada Que la Superliga Tardará todo el año y medio Por lo menos Si no hay acuerdo Ponte las edifinales Que son Madrid Bayer Fíjate Madrid Bayer PSG Perdón City Y Gerona Madrid Bayer City y Gerona El sorteo no les puede enfrentar En las edifinales Pero solo ya del hecho De haber pasado de cuartos Habría un run run En toda Europa Se publicaría en toda Europa En el mes de abril Que ese partido No podía jugarse Que no podía ver la final O sea que Ya seguro Señores El Gerona Señor Guardiola Ya sabe usted Que sabemos que El Gerona Si va a la Champions De cuartos no pasa No vaya a ganar En las edifinales Porque toda Europa Iba a publicar Que es una legalidad Y el sorteo Toca Madrid Gerona Y Bayer City Lo van a impedir No va a pasar de cuartos Es más Es más Te digo Me arriesgo más Si se clasificara El Gerona Entrando en Champions Para octavos Ahí se lo cargan Porque no quieren Que pase Al ser de los ocho Porque entonces Toda Europa va a publicar Que está el Manchester City Por ejemplo Y el Gerona Y no puede jugar juntos Y van a empezar a publicar En toda Europa Desde el mes de febrero Que es ilegal Verás como el Gerona No pasa nunca De octavos Si llega la Champions Espérate que pasa De la fase previa Primero Primero Y si hay un El melón De la Sabes la Champions De la que viene Que son grupos de nueve Que te enfrentan Con ocho equipos Aleatoriamente Sale A que no sale El City Gerona A que no sale A que el sorteo Está bañado Seguro A que el sorteo Está bañado Y te aseguro A que el Gerona No pasa a octavos Porque todo el mundo Lo va a publicar Este equipo Es un dueño Del otro Es que es ilegal Ese es el tema Tú lo has dicho En New York City Puedes tener un equipo En China Otro en Japón Pero en un área Que juegues tú La Champions O la Europa Y Claro Por supuesto Mira Te voy a decir una cosa Suponte que el Gerona Acaba quinto Otra cosa Que tampoco va a ocurrir nunca Mira Para que vean ustedes Que el arbitraje Y la UEFA Son corruptos Ya sabemos Y lo sabes Cristian Que el Gerona Si entra a la Champions Y no pasa a octavos Te voy a decir más Suponte que el Gerona Precisamente por esto En la liga Los arbitrajes Controlados Del negrinato De la federación Se lo carga Y es quinto Para que no vaya a la Champions Y no haya problema Con el City Supóntelo ¿Sabes qué pasa? Suponte que va a la Europa League Supercopa de Europa La gana el City Y la gana La Europa League La final La gana el City Y ahora ¿Va a haber una Supercopa de Europa En verano City Gerona? ¿A que no? Te aseguro también Y les aseguro Aquí Señor Tebas Señor Ceberín Con Cristian Y todos nuestros Telespectadores De todo el mundo Viéndolo Que tampoco el Gerona Podrá ganar Si jugara la Europa League Tampoco la ganará Porque no permitirían Una final De Supercopa de Europa City Si ganara la Champions Y Gerona Porque es ilegal Verás como todo eso Para que veas Que los arbitrajes Van a ser corruptos Lo tienen que impedir Espérate que no empiecen ya Con que a Gerona Le machaquen aquí Con ya Gerona Por muy mal que lo haga Al Europa League Llega Es que ya Es difícil O sea Por mucho que baje el equipo Sexto Séptimo Sabes lo que quiero decir Estamos hablando de 13 puntos Que te recuperen 5 equipos Es mucho Que puede ocurrir Pero ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Aseguro No habrá campeón Si fuera la Europa League Verás como el Gerona No llega a la final tampoco ¿Ves? Porque lo tienen que evitar Porque es una corrupción Señores del fútbol Señor Ceferín Señor Tebas Usted dice que es la Propiedad que está permitida en España Usted Que denuncia al City Con toda la razón del mundo Y al PSG Por vivir con dinero que no tienen Y falsificar las cuentas Con dinero que vienen de Estados Y que los clubes no lo producen Usted tenía que decir Que el Gerona Claro No puede perjudicar al Gerona El City tiene un problema Y tendría que vender al Gerona Porque el Gerona No puede competir contra el City No puede jugar en la misma competición De hecho No puede haber una final Machos del City y Gerona En Champions De hecho No puede haber una semifinal De hecho No puede haber un enfrentamiento Entre los dos en octavos O sea que el sorteo Va a ser amañado Primero Seguramente que lo amañarán Si llega el Gerona Y no podrá estar en el grupo de nueve O sea va a jugar Contra el club que tiene participado O sea Señor Ceferín Que la corrupción Usted la está permitiendo Con tal de dinero Como se lo ha permitido A unos niveles Ya que sabemos Que los arbitrajes Van a ser corruptos Porque al Gerona Le van a perjudicar Y el sorteo Va a ser amañado Como el famoso año Cuando sale la bola del Benfica El tío Maí denuncia Y al Maí le toca El PSG Va a estar amañado Porque el Gerona No puede enfrentarse Al City O sea Ceferín Sabemos que tu corrupción Es total Tebas ¿Tú sabes esto? ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué es el equipo español? Dilo Denuncia No por el Gerona Denuncia que es una corrupción Total en Europa Que el Ceferín No permite Que el señor Presidente De Manchester City Tiene comprado El 40% Del Gerona Y no puede jugar Junto en la misma conferencia No puede jugar En Europa Y usted se calla Critique al City No puede criticar al Gerona Critique al City Que está El dumping financiero La trampa financiera De PSG Y de City Bueno Y de Newcastle Y de Nottingham Forest Que ahora te vienen Que van todos Dice Va unida Aske Usted compra el Gerona Y no puede jugar contra él Señor O sea la corrupción Esta Sabemos muy bien Lo aseguro aquí 5 Día de Reyes Magos Melchor Rapspan y Baltasar No habrá nunca una final Ni un enfrentamiento Titi Gerona Sorteo controlado El Gerona Si juega la Champions No pasará octavos Abrientajes controlados Y corruptos Está clarísimo Está clarísimo Que la corrupción Que hay en Europa Hablamos mucho De la que hay en España Porque la hay Pero claro Luego ves en Europa Todos los chanchullos que hay Y es que es increíble Pero bueno Fuera de temas de corrupción Vamos a hablar un poquito Del Madrid Porque la verdad Es que uno se calienta Con tanta corrupción Que es que el team Es en la cara de uno Ni siquiera se corta Es que dices Madre mía Te estaba colocando aquí bien Me ves bien ¿No? Sí, perfecto Y bueno Quería hablar un poquito De Guller Porque sí que mucha gente Esperaba Esperaba que debutase Contra el Mallorca Pero al final Fue un partido muy bronco Y hasta los últimos momentos Íbamos 0-0 El Madrid Le costó seguramente Coger la red del equipo Era muy difícil que debutase ¿No? De hecho calentó Pero tras el 0-1 de Rüdiger Empezó a calentar Zavallos Lucas Vázquez Que fue los que salieron Y ese sentó Entonces Debutará ahora Contra la Arandina Porque también es cierto Que sí que es un rival Más sencillo De la cuarta categoría española Pero claro Aranda del Duero Que los que no sean españoles No lo sabrán Pero hace mucho frío En enero Un terreno Eso De cuarta división Que va a ser un patatal Igual tampoco es Bueno para Guller Pero claro Ya te lo llevarías Sin rodar Hasta la Supercopa De España Contra rivales como Atlético O Barça No sé Creo que se complica mucho Yo creo que efectivamente Para decir lo que tú has dicho A todos nuestros telespectadores De América Que no son españoles Aranda del Duero Toda la castilla Por encima de Marí Del norte de España Hace un frío Impresionante Aranda del Duero Sale el balón Sale el balón Con abrigo Y los postres Están con orejeras O sea Del frío que hace Va a haber nieve Efectivamente Además Para que haya Prime Time televisivo Mucha audiencia televisiva Lo pone el partido Mañana Día de Reyes A las 9 y media de la noche Totalmente En Marí Y en España Ya estás todo oscuro A las 6 y cuarto 9 y media Con un frío que pela En un campo Lo que tú dices Un patatán Y encima En Aranda Que es el equipo De Aranda del Duero Del norte de Burgos No tiene nada que perder Con lo cual Van a morder Dar patadas Ilusión Y a Gulen Pero yo creo que A Gulen Si va a jugar No sé si el partido entero O sacarle 20 minutos Pero tiene que debutar ya O sea Si Otra cosa es que el partido Se complique mucho Y no sea Y a lo mejor de salida No juegue Pero yo creo que jugará Si yo creo que jugará Si va la cosa bien 15 o 20 minutos Y después Eso sí En la Supercopa de España Que es contra el Atlético Madre sin finales Y si hay final Pues ya veremos Contra quién es Pues si pueden también Si el resultado lo permitiera También le sacaría 5 o 10 minutos Si puede Si puede Pero yo creo que Que en Aranda Sabemos que el partido Que el equipo esté perdiendo Y tenga que sacar jugadores Para ganar como sea Yo creo que sacará 5 o 10 minutos Lo sacará Por lo menos para que debute Pienso Ahora lo que tú dices Fíjate también el Madrid Ahora partido en Aranda Prime está en televisivo ¿Te da cuenta también La federación? Ese es el azar A las 9 y media de la noche Con el frío que hace Impresionante O sea el día de Reyes Que ya puedes poner el partido Como tú bien sabes A las 4 de la tarde Que hay luz No Lo ponen de noche Para que allá Todo el mundo lo vea por la tele Después del día de Reyes Todo el mundo roscó Todo el mundo regalos Está en casita Ah pues ahora vamos a perder Madrid Sentarse en el sofá Claro Ese es el tema Y hace un frío Un frío bestial Y además el campo mal Y a esa hora Fíjate Anda que en Reyes No se podía jugar A las 4 A las 5 Madre mía Que Aranda del Duero En enero A las 9 de la noche Hace un frío Que igual hablamos De temperaturas negativas A lo mejor Un menos 1 Posiblemente sí Con los focos Pero sí Podemos hablar De esos treinados Bajo cero Posiblemente Sí Que no bajen a nieve Porque están calentando Y no son 5 Pero que dentro A las 2 de la mañana En Aranda Harán menos 5 Seguro Seguro Y porque el campo Puede dar las luces Y esas cosas Y estará ahí rodando Rodando el tiempo Sí Pero sí El caso es que Guller De hecho tranquilo Tranquilo No es el sitio Efectivamente No es el sitio Para debutar Porque además Son profesionales Sabemos como calientan Y como se preparan Pero el frío Te puede romper también Un calentamiento ¿Sabes? No muscularmente El frío es muy malo O sea Hay que calentar Con mucho cuidado Porque te puede romper O te puede romper En el partido Con el frío que hace Después de calentar Y salir Porque el contraste Con el muscular Y el que viene de lesiones Puede ser un problema Vamos a verlo Vamos a verlo Pero A ver si juega Lo importante Lo he dicho Tranquilo Tranquilo Que vas a jugar Que quedan muchos partidos Y vas a jugar poco a poco El asunto Es que salga como De perfil bajo Aunque se va a publicar Que salga 10 minutos O 20 O 25 O media hora Si va la cosa bien Y juega media hora Y ya está bien Y después Y en la Supercopa A ver si puede jugar Un poquito Efectivamente Y ya El siguiente partido En casa En el Bernabéu Pues jugar También en Liga Que no sea un partido Decisivo Que no sea contra el Barcelona Ni contra el Tico Madrid Ni contra el Gerona Pues que también tenga Sus 20-25 minutos Poquito a poco Poquito a poco Así Meterle poco a poco Claro Que al final Va a ser Va a ser lo mejor Pero bueno A ver si Los reyes Se porta bien No lo dejan Ese debut de Buller Que yo creo que Todo el madridismo Está esperando Y ahora quería hablar Porque ha salido Un estudio del CIES De este instituto De estadística Y es curioso Y es curioso Porque no hablamos Que es que Bellingham Haya igualado Los Mbappé O Haaland Que dice Bueno Ha llegado al Madrid Pues los puede igualar Y eso es un salto Es que según el CIES Bellingham triplica En valoración A Mbappé O sea Es que Mbappé Lo han mandado Fuera del top 10 Y Bellingham Es el número uno Entonces claro Cuando tú Has ganado un mundial Eres una de las Eteres emergentes Estabas llamando A ser el próximo cristiano O Messi Etcétera Y un chico Que es Jude Bellingham Que quieras que no No ha ganado nada Aunque tenga mucha calidad Llega al Madrid Y en tres meses Ya te desbanca Por el triple de puntos Yo creo que es un punto De atención a Mbappé Decirle Oye chico Espabila O tu carrera Va a ser la nada Claro, claro Lo acabo de decir Además lo escrito Ayer lo escribí Diciendo Lo hemos dicho ya Muchas veces Aquí en el programa Pero hay que insistirlo Para todos nuestros oyentes Sobre todo los de América Que quieras que no Salvo que sean muy españoles Son españoles En vez de lejos Del tema de Europa Y el tema de Mbappé Mbappé en Francia La liga no tiene interés Y el más Se equivocó gravemente Como hemos dicho Hace dos años Al no venir al Madrid Porque ahora Su decadencia Su cotización va a la baja Visto en Bellingham En cuanto a llegar al Madrid Porque hemos dicho antes ¿Por qué el Madrid te da todo? Porque Madrid es un equipo Que gana Champions Que lleva 5, 10 años Y porque Ganar la liga española Ganar todo el mundo Le quiere ganar al Madrid Es una situación Muy especial Y si tú triunfas en el Madrid Cuando todo el mundo sabe Que todos los equipos Se matan Por ganar al Madrid En liga Y en Copa Y en todo Dice que me ha traído 14 goles Entre liga Entre todas las competiciones Que sea líder Que triunfe Que te manden comentarios Jala y todo el mundo Madre mía Lo que estás haciendo Claro No, ha visto El estadio de Madrid Te asume de pronto De ser el Golden Boy A ser el número uno mundial Y a ti MAP Y lo hemos dicho Por quedarte Por permitir a tus padres Firmar contratos Y ganar muchísimo dinero Que te han dado 500 millones Y ahora para qué quieres tanto dinero Tú cargas para abajo Y dices Te han pagado 500 millones A lo mejor ahora te renuevan Y te dan 1.000 por 3 años Ahora te aseguro Que después de 3 años Ya no te dan ese dinero O sea Ya ha bajado tanto Tu cotización Si te quedaras en el PSG Ahora Te quedas en el PSG Hasta 2026 Suponte que fin más 3 años Que le han dado 1.000 millones En 2025 ya Cuando pase un año Su cotización ha bajado muchísimo O sea No va a aspirar Absolutamente a nada O sea Ya no aspira el balonero Ni será el cuarto El quinto O sea Llevo diciendo mucho tiempo Que sigue viviendo Del triunfo con Francia En el mundial 18 Y de los 3 goles Que han metido en la final Contra Argentina Hace 7 meses Si no de qué ¿Me entiendes? ¿No? Está clarísimo Hace 5 meses Lo han metido Y porque han metido 3 goles Pero ha visto Vives de eso No vives del PSG Porque el PSG Señor ¿No se da cuenta Que el PSG A usted no le ha dado nada? Que toda su valoración Es por lo que ha hecho con Francia Dígame usted Que ha hecho el PSG Fracasar Llegar una final Y fracasar Caer con el Bayern Ahí va a ser eliminatoria Llegar verte Contra el Madrid Que al madridismo Le decepcionó mucho Y al presidente del Madrid también Y a todos los directivos Y a la dirección deportiva Y técnica Dice Oye En Francia Y provocó el penalti El Carvajal El anulado todo el gol En fuera de juego Tiró Fue muy bien Lo que ven es que Mbappé Cuando juega afuera Y las cosas van mal No toma No tira del carro ¿Te diste cuenta en el Bernabéu? Sí Se quedó en una esquina allí Solo hizo una jugada Bueno Messi desapareció Neymar fue el mejor En el Bernabéu Y marca el Madrid Del 0-1 1-1 2-1-3-1 Ostras Ostras O sea Remontan Y dice Ostras 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 El Madrid marca tres goles Y le veis que Donde estaba Mbappé El solo tiempo Como todo el equipo De esa versión combate Si ves que el equipo Estaba totalmente ¿Te acuerdas? Los tres goles del Madrid Que se marcan del minuto 60 y pico O 70 y pico Se quedan todos pasados Y tú eres un líder Tienes que bajar Centro del campo A coger balón A tirar Se quedó en una esquina Y eso no es de equipo grande ¿Te acuerdas? Se quedó en una esquina E hizo una jugada Que le hizo falta Que además era falta Y no se la pitaron Es lo único que hizo En 40 minutos En ese tiempo O sea Y después de los tres goles Pues esa jugada hizo Dice Fue muy poco Contra el Bayern En el pasado Te acuerdas También no hizo nada O sea Mira el Bayern En cuarto en el final La temporada pasada En la Champions Y no hizo nada En campo del Bayern En el Atlas Arena Es mosqueante De que ¿Ha visto? Ahí se ve que es un niñato Le falta liga de atgo Oye que tú eres El mejor del mundo O eres uno de los mejores del mundo Desde luego del PSG Ese es el mejor Polín Que se vea Baja por el balón Ayuda Mira como Benzema Bajaba Combinaba con los centrocampistas Bajaba a ayudar Bajaban los cones a despejar ¿Te acuerdas? Benzema Al salvo a goles del Madrid Al salvo a varios cones al Madrid Despejando de cabeza Que iban a gol Y estaba ahí allí Bema Pero no la verás nunca En el área a despejar Nunca Cuidado Entonces dice Y yo lo que veo Es eso Que no tiran el carro Y eso es un problema Es un problema Y eso es lo que Acaba de decir El estudio del CIES Es que claro Su carrera va para abajo Ya estás que te quedan Cuatro años muy buenos Y después te quedan Tres buenos Pero ya la velocidad A los 29, 30 No va a ser la de los 24, 25 Eso está claro La velocidad La zancada que tienes Pierdes Te da mucha más experiencia Que ya la tiene Pero pierde velocidad Esa velocidad Es el sprint A los 28, 29 Empiezas a perderlo un poquito Y a los 30 se nota Tienes que tener mucha calidad Que la tiene Para meter con el cuidadito Que te quedan Cuatro años a buen nivel Cuidado Digo al máximo nivel Digo de que hemos visto De que hemos visto Y lo que tú dices Eso te pasa a la voz Si renuevas Ya no aspiras Vamos Carlos dice No, renuevo para ver Si el PSG gana la Champions No te lo crees ni tú O sea, el fútbol es muy raro Pues que el PSG no tiene equipo Ninguno para ganar la Champions Ni para ganarle a nadie A nadie No le ganan a nadie A nadie Y yo creo que la Champions Y yo creo que la Champions Es la que llegan a la final El PSG Para mí el mejor es Neymar Ni siquiera es Serga No, es que claro Ha llegado y ha revolucionado No, no Es que el mejor fue Neymar Que hizo una competición muy buena O sea que la final Pues bueno El Bayern creo que fue Pues al final se los comió Se los comió Claro Y tampoco la final Lo que tú dices Neymar fue el mejor en el Bernabéu Es que porque es un gran jugador Y Neymar fue el mejor en aquella final Si es un gran jugador Se ha quedado en nada Porque ha visto El PSG te da muchísimo dinero Por ganar la Liga Francesa Con lo cual El acomodamiento El aburrezamiento De Neymar ha sido total Viviendo con sus amigos ahí Jugando todas las madrugadas Jugando al póker Jugando partidas Dormiéndose a las 3 de la mañana Pues así te ha ido Claro Si te aseguran 36 millones Por no jugar Solo por estar 36 millones de euros Netos Hablo de netos Si gano la Liga Francesa Me cae otro millón o dos Y con la publicidad Como tengo el 100% de los derechos He ganado 70 Pues claro Todo rodeado de malas compañías De amigos que solo quieren jugar Que viven de ti Y así le ha ido a Neymar Neymar era un gran jugador Era un gran jugador Comparable a MAP Efectivamente Vamos Todos lo sabíamos Que cuando estaba en el Barcelona Va a ser el sucesor Balón de bronce Después de Cristiano Y de Messi Y balón de oro Y no es balón de oro ¿Visto? Porque se echó a perder Pues MAP No ha entrado en ese tema De jugar con amigos Y de madrugar Y de estar ahí Comiendo hamburguesas Y que no se mande copas Ni siquiera Si es que en casa Ahora no ha entrado en ese acomodamiento Pero claro Si sigues en ese club Que no tiene ningún interés De nadie Pues te vas a quedar ahí Si no triunfa en Europa Y lo tiene muy difícil Porque no tiene equipo Para triunfar en Europa Pues la decadencia de MAP Es total Ahora fíjate Si le pagan Si le renova por el PSG Y le dan millones Por tres años Pues mira Ahora dentro de tres años Estás seguro Que no te van a dar Vamos Me gustaría saber Que te van a dar Dentro de tres años Si se queda en el PSG Su carrera ya ha bajado Si tiene que ganar la Champions En tres años Tenían que cambiar el proyecto Tenían que meter mucho dinero Tenían que hacer fichajes De centrocampistas Y de defensas Que no han hecho Entonces Y yo no sé si Qatar Ha visto que Qatar Mete dinero Pero no tanto O sea Mete pero ha visto No tiene la casa por la ventana Como el Manchester United O el City Que compran Cuatro defensas Y de pronto se gasta En ocho pocas Trescientos veinte millones En cuatro defensas De ochenta cada uno Eso no lo hace El PSG ¿Ves? Solo buscan nombres Delanteros ¿No te darás cuenta? Sí Y entonces es muy difícil De hacer un equipo así Lo tiene muy difícil Exactamente Pero bueno Mbappé parece que está decidido A seguir el PSG Porque tiene mucho dinero Pero si se queda ahí Pues bueno Él sabrá Pero es eso Cuando cumpla ya Veintiocho años Si es que renueva Que claro Que no estamos diciendo Que lo haga o no ¿Quién lo va a comprar Por veintiocho años Cuando no ha hecho nada En el fútbol de élite? Pues nadie Pero bueno Había aquí Me estaban poniendo Cuatro nombres del Madrid Que creo que son interesantes Para hablar así rápido Dos serían Los lesionados Curto y Militao Que como estarían Yo creo que No los vamos a ver En todo el año Porque ya cuando llegarían Estás compitiendo A lo mejor En una final de la Champions En una seis finales No se hace lo con Curto O con Militao Y luego querían preguntar Por Camavinga Si jugará contra la Arandina Porque hemos visto Al principio del directo Que sí que va convocado Ahora es A ver si va a entrar Ya hace unos minutos O como titular Y Nico Paz Mira primero Lo que acaban de decir Militao y Curto Es un año O sea Dice no Podemos estar bien en marzo Pero lo que tú dices Y hemos comentado En el caso del portero Teniendo a Luni y a Kepa Curto no te va a rendir más Porque no va a estar al 100% Y va a tener mucho cuidado No está para salir En mayo Si estuvieras en la final O semifinal O jugándote en la liga En tres partidos Sacas a Luni y a Kepa Mira Lo que dijimos Del gran problema Que tuvo el Madrid Rompiéndose Curto En agosto Vino el bendito problema De que explotó Luni Cuando ficharon la Kepa Y ahora tenemos El Madrid tiene un problema De que tiene dos porteros Cuando pensaba El 25 de agosto Que no tenía ninguno ¿Te acuerdas? El 25 Cuando se rompe Curto No tenemos portero Y ahora tenemos dos Y el Curto Es el tercero Militao Está muy bien Yo sé que podría jugar Incluso a partir de marzo Pero no sé si va a forzar Yo también Lo que tú dices Quizá como faltan centrales Podría jugar un momento dado Arriesgarse Pero es arriesgado Porque es una triada Cuidado Yo no le veo En periodo ya no jugaría Yo iría al mercado Y obtendría A Gonzalo Ignacio O a Leni Lloro O a Silva del Benfica Uno de los tres Prefiero a Gonzalo Ignacio Que tiene 22 Y es el central líder De la selección portuguesa Y solo tiene 22 Y lo he publicado Y en el debate Y te lo he mandado a ti también Y a Jota Y lo quiero comentar aquí De hecho lo comentamos Lo vi en exclusiva contigo Hace dos días Diciendo El Madrid Puede esperar a febrero Marzo y abril Para fichar central Ya lo digo mayo Porque quedarían cuatro partidos Que también podría ser Pero el Madrid Como tiene dos bajas gravísimas Sabes que no tiene límite Del 31 de enero Que la gente no lo sabe Incluso Ancelotti Hizo referencia Al 31 de enero Sin saber que puede fichar En febrero, marzo, abril Claro Como en principio No van a fichar No van a fichar en principio Si no pasa nada Estamos hablando Fíjate Estamos a cinco Cuidado En cuanto haya un percancito Un percance con Rüdiger O con Nacho Tienen que ir al mercado Porque no puedes jugar Con lo con Nacho Y Chouameni Eso te vale para un partido de liga En el Bernabéu Pero no te vale para la Champions Y el mercado es Por eso digo Ellos estiran mucho Porque si pasa el mercado El 31 de enero Que sabes que los precios Son más caros A partir de febrero Marzo y abril Que ya solo puedes fichar Tú Los equipos que tienen Graves lesiones El Madrid Ponte que el Madrid La Champions la tiene Creo que es el 13 de febrero Más o menos El Madrid puede fichar El central Ponte que el 10 de febrero El 5 de febrero Ponte que es Gonzalo Ignacio Es un ejemplo Si hubiera Dice Como quedan cuatro meses Hago una cesión Por cuatro meses La pago a tres millones Y con compra obligatoria En verano lo ficho Y le pago 60 millones Pero puedes sostener Ahora mismo No tienes que tener mucho dinero En la caja Lo que es decir Le puedes fichar Por tres millones ¿Me entienden? Porque cinco pagas Por un año entero Es que te piden 10 Pues pagas cuatro ¿Vale? Pero no es un fichaje Y entonces a lo mejor El Madrid lo que hace Es hacer eso Ya es una cesión Porque queda poco Digo Gonzalo Ignacio Que es el mejor Pero te puede ser Lenillo O puede ser Silva Y coges un central Que te vendía bien Y después ya En verano Lo fichas definitivamente Y además Haces un examen Con él cuatro meses El asunto de todo esto es Que el Madrid Puede fichar En cualquier momento En febrero o marzo Es lo bueno que tiene Con lo cual Puede bajar precios No tiene la presión Del mercado Dicho eso Vamos al caso Militado lo veo complicado A lo mejor por eso No fichan Porque piensan Que Militado A finales de marzo Podía Le meter un poquito A ver cómo funciona Vamos a ver Yo sé que nos hace Que está muy delgado Muy fibroso Físicamente los dos Tanto Courtois Como Militado Se han preparado muy bien Están muy bien recuperados Sobre todo Militado Que es mucho más delgado Mucho más fibroso Y que podía jugar Pero es un riesgo Puede que entre A final de marzo Primero de abril Pero cuarto de final Semifinal de la Champions Podría ser Pero yo lo veo arriesgado Por eso digo Que iría al mercado Después hemos comentado Si va a Camavinga Camavinga lo quieren Para Camavinga va en la lista Camavinga lo quieren Para la Supercopa de España El Atlético de Madrid El próximo miércoles Va porque a lo mejor Pero si hay problema Le sacarían Según su tiempo Es un punto Que el partido Se te complica Te meten un gol Con la nieve Con el frío Vas perdiendo Un 0-0-0-0 Y le sacan A lo mejor En la última media hora Para meter ritmo Meter ritmo Y al contrario Por ritmo Y a lo mejor Para darle el 20 minutos Para que vuelva Siempre el Madrid Como todos los equipos Por eso todo el Madrid Suele darte 15 o 20 minutos Para ver cómo te sientes En el campo Y para que No vuelvas de golpe A debutar Porque claro Ten en cuenta la cosa Que es que si no Que no para Camavinga Le da igual Como si le toca La final de Champions Contra quien quiera Es que si no Va a ir directo Al Madrid Aleti El miércoles Claro Dice Que no pasa nada Que se come el mundo Pues por ejemplo Oye te damos 20 minutos Suele ser habitual Que te den 15 o 20 Y si la cosa está mal Pues le sacan media hora O 35 No creo que empiece a jugar En principio A lo mejor sí Y después Nicopat Pues sí Yo creo que va a jugar La Copa Eso seguro Yo creo que Nicopat Será titular Eso Yo creo que Ceballos Nicopat Prajín Y José Los serán titulares Y Nacho Los cinco titulares Fijo Y la Copa Yo sé si jugar al Unio O se la deja a Quepa A lo mejor Claro Ahí tenemos el volvo De la portería El otro día jugó el Unio ¿Quién juega mañana? Porque el que juega mañana No juega el miércoles Contra la Leti Que es el rollo Yo apostaría por Quepa Yo creo que Quepa Va a ser de la Copa del Rey Y creo que el Unio Le está ganando Por lo menos en Liga Por lo menos en Liga Claro Y la Supercopa Va a ser un examen Lo que tú dices Mañana Si juega A lo mejor Cuidado Le da el Unio En el partido de Liga Le da el Unio Mañana Y el miércoles juega Quepa Que puede ser también Cuidado Dice aquí Uno de nuestros amigos Que Quepa Ha dicho a Ancelotti O sea que Ancelotti Ha confirmado a Quepa La verdad es que no lo sé Pero si es así Bueno Para mañana Para mañana Para mañana Sí, sí, sí Claro No lo he escuchado entero Porque estaba ya escribiendo Y no lo he escuchado entero Y pues se ha confiado a Quepa El miércoles a lo mejor Juega en Lulín O repite con Quepa Que no lo sé Cuidado Vamos a ver Esto es bastante complicado Porque el míster está viendo Que tiene Los dos muy igualados Que le gusta más Lulín Por alto Que Quepa Que Lulín lo está haciendo bien Es verdad que Kulín Lulín Te hace un milagro dos Pero no te hace grandes milagros Quepa no es que te hagas A poco ninguno Pero alguno más te hace Pero Tiene la duda La verdad que tiene una duda Grandiosa Se ha fichado a Quepa Con un millón de decisión Y Lulín está Igual o mejor Le han creado El bendito problema Que decía Bologni Lo que te decía antes Que el 25 de agosto El Madrid no tiene portero Y el 30 de septiembre Tiene dos O sea el problema Y uno en el Senado Es la pena Lo que hace el fútbol Lo que hace De pasar de un problema Que dices De urgencia Que fichas a Quepa De urgencia A tener dos Porque Se te realiza El portero de la cantera Se te realiza Claro Lo que hace el Madrid Una vez que superas la presión Es un portero sobrio Lulín Yo no le veo Para ser titular El Madrid siempre No le veo siempre Fíjate que esté Cultura Pero la verdad Que sí Para que juegue 25 partidos al año Sí Sí le veo Sí Y eso Para titular Brajín titular José O titular Nacho titular Ceballos titular Esta vez que tiene que haber Para titular Ya no sé Tiene que haber siete De la primera plantilla En el campo Sí Por eso Pues ya te he dicho Seis Algunos más Pues a lo mejor Fran García Puede ser No lo sé O Lucas Bueno Lucas Vázquez seguro Puede ser Puede ser Porque también Claro De cara a la Supercopa Que van a hacer Rotaciones Hablando de los centrales Porque al final Lo que has dicho Seguramente No se fiche en enero Porque hay esa posibilidad De fichar más adelante Que también dependería Un poco de Oye Ancelotti Te cuento Te cuento Eso lo publiqué Yo en el debate Hace un mes Que la lista que di yo Era Gonzalo Silva Perdón Silva Perdón Lenny Lloro Gonzalo Ignacio El primero Y a Scalvini También lo di Porque a Ancelotti Se lo habían ofrecido Lo publiqué yo Y lo dijimos En el programa También exclusivo Aquí Scalvini Pero primero Es muy caro Y segundo Hombre Es verdad Y te acuerdas Que lo comentamos En el programa Que es que Es verdad Que en Atalanta Cosa rara Rompiendo El fútbol italiano Juega al ataque Y es verdad Que ser central En Atalanta Es complicado Porque el equipo Juega al ataque Y Scalvini Va muy bien por alto Físicamente es muy bueno Lo que pasa Que el Marí Te aseguro Que va a gastar 60 millones Por Scalvini Y se lo gasta En Gonzalo Ignacio Que vale lo mismo Es que ya El Marí Fue a por Gonzalo Ignacio En verano pasado Que lo sepa todo el mundo Que lo hemos dicho aquí Y le representa a Méndez Y valía 50 Y el Marí Efeció 35 Y dijeron que no Le dijo a Méndez Bueno Van a subir la cláusula Un poquito Que dice el club Es por ti de Portugal Le subimos 10 millones Que no es mucho Y Él dijo Que no me voy a ningún inglés Porque espero el Marí Para el año que viene Ahora Espera el Marí En verano Por eso te digo Que si lo vas a ir a por él Lo vas a fichar Porque ves que te hace falta Y que te va a hacer falta Pues fíchalo Ahora concesión Le pagas 4 millones y medio De cesión Hasta el mes de De mayo o julio Y después Le fichas en julio Contratado Pues es la solución Dependida Digo porque es el mejor central De todos los que veo Que quiere gastar menos Entonces para mí Antes que Calvini Ficho a Lenny Lloro El francés Por 18 o 20 millones Ese chaval Que está 19 años Ahora Insisto a todos Nuestros telespectadores Españoles de aquí Y americanos Desde Alaska A Argentina Y Chile Que lo ven más lejos El que fiche el Madrid No es un suplente El que central Que fichara el Madrid Cedido Hay que insistir No hay más que Nacho Rubio Y va a jugar muchísimo Va a jugar cada partido O hoy juega Nacho Rüdiger Y el siguiente juega Rüdiger y el fichado Y el siguiente Rüdiger y Nacho otra vez Y el siguiente Nacho y el fichado O sea el que fiche Incluso ya has visto Que Nacho Cuando estaba jugando Cuando también estaba Álava Nacho entraba 10 minutos en un partido Que no es que era reserva Entraba por Álava Y al siguiente era titular Y Álava entraba 10 minutos por él Jugaba todos los partidos O sea el que venga Que sepa todo el Madrid Que es que va a ser Tiene que ser importante No puede ser un chavalito verde Porque Le di yo No es un chaval Pero Dice que tiene solo 18 años Pero que no todavía Nuro a Mbappé Que está muy curtido Es un camaminga de la defensa Yo lo ficharía Porque lo puedes formar Y tiene el carácter de camaminga O sea este se va a comer el mundo Fichalo si quieres O a Gonzalo Ignacio Porque el que venga Va a jugar constantemente Que ese es el tema Que va a jugar Que es que va a jugar Hoy sí A lo mejor Mañana no Pero va a jugar Contra el Tío Maní O juega a la final Contra la Supercoma O juega el partido de liga O sea No va a estar dos días sin jugar Ese es el tema Va a jugar un partido Ese otro lado como mínimo Como mínimo Con lo cual fíjate Lo que va a jugar Tiene que ser alguien curtido O que sea válido No puede ser un chavalito Que le sacas para un partido de copa No es No es un cuarto central Es un tercero Pero además Al límite Porque Rudiger Que está como un toro Tiene 30 años Pero Nacho tiene 34 para 35 Ha visto Nacho con expulsiones Ha faltado dos veces ya En cuanto hay una lesión De una tonterita De Rudiger Fíjate Entonces al Maní Se le crea un problema bestial Y no me digas Que lo soluciona Con Chouameni y Nacho Porque no Es un reviento Para un día Eso no Como si te presione Rudiger un poquito O lo expulse No tengo una prisión O Nacho tenga un tirón Y falta tres semanas Tienes un problema Tienes un problema Porque no puedes jugar Con Chouameni Y Mendy De centrales Tres semanas Que además serán Tres partidos de liga Más uno de Champions Como mínimo Serán cuatro como mínimo Si no tienes otro de copa Y son cinco Cuidado Tres semanas Tres semanas son cinco partidos Mínimo Claro es que yo pienso Y bueno Si para enfrentarte Con todo respeto Pero al Osasuna Al Cádiz A la vez En casa y demás Chouameni te vale Pero si te viene un Bayern de Múnich Y unas semifinales Vas a enfrentarte Con Nacho y Chouameni Y Chouameni de centrales Claro Yo no sé yo eso Mira Van a venir dentro de poco Madrid-Gerona en el Bernabéu Madrid-Atleti Y Madrid-Barcelona Los tres Vas a jugar con Mendy y Chouameni de centrales No me lo creo O sea Suponte que no estuviera Nacho No me lo creo O sea Fichas corriendo Vamos Fichas a mí Vamos Fichas a mí El juego yo Pero no me lo creo Que jueguen con dos remiendos Un remiendo es lo que toca decir Mira ayer Contra el Mallorca Que sabes que Oye Mallorca en ocasiones Tuvo dos palos Pero O saco a Chouameni O lo que sea Es un ejemplo Para un partido Pero que sabes que un equipo Que va a jugar al contragolpe Y que Pero si es un equipo Que es como el Gerona O como el Atlético de Madrid-Barcelona Que sabes que te estás jugando mucho No puedes jugar con remiendos No, no, no Así que no Y además Te va a llegar Esos tres partidos Justo cuando tienes Champions Ya lo verás Te toca el Leipzig Gerona Atlético de Barcelona Todo en un mes Ya lo verás En cuatro semanas Que vienen todos juntos Claro Es que ya te llega Empiezan a la temporada de verdad Digo Por eso digo Yo pienso que están esperando A ver cómo va este mes La Supercopa A ver cómo sale Y después dice Si funciona bien Mendy ocho avenides centrales Vamos a verlo Si hay algún centro Si uno de los dos juega un partido O rato Y después dice Vamos a esperar Hasta el final Y a meternos incluso en febrero Para abaratar el traspaso Por eso El posible O la cesión Cuidado Abaratarla Por eso te digo Aunque bueno Pero no creo que juguemos toda la temporada Con Nacho Rüdiger Nada más Y con las No me dice Florentino dice No así todos los jugadores Pueden jugar también Mendy ocho meninos centrales Y deja un hueco Para que entre en Fran Y para que entre En este campo Otros dentro campistas Digo Eso vale Lo que tú acabas de decir Para partidos en casa Contra equipo Que se te van a cerrar Pero para los tres partidos grandes Que decimos En Barcelona Atlético Y Gerona En el Verdeo Y para la Champions No te da No te da Hay que ir al mercado Para mí hay que ir al mercado Y tampoco Y tampoco digas Que vas a subir a Carrillo Que a Carrillo El historia va a venir muy grande Que de pronto Carrillo va a jugar No va a estar solo en el banquillo ¿A qué va a jugar? Va a ser una presión Pues como lo que hemos visto Con canteranos del Barcelona Que le podemos quemar Entonces yo también creo Que hay que acudir al mercado Y hablando más de mercado Porque sí que Todo el mundo se está focalizando En tema de defensa Sobre todo centrales Pero en el apartado ofensivo Salió un nombre recientemente Bueno Hacer Como mediados de noviembre Más o menos Que era Estebao Mesiño Mesiño Estebao Y sí que Ayer hizo un partidazo Con el Palmeiras Y empiezan a notar los rumores De que suena para el Madrid Y creo que Juny Calafat Lo recomendó El Barça también parece Que está intentando meterse En ese mercado Entonces Saber si el Madrid Está empezando a moverse Por este chico O si es más Un poco pues Un joven brasileño Deslumbra Y eso hace que la prensa También le fije más De lo que a lo mejor El Madrid le tiene fichado Sí Las dos cosas también Y unica La informe de todo Este vale Sí Tenemos a Rodrigo Y a Vinicius Hay que decirlo Viene Hendrik Si este vale les gusta Puede que lo ficharan Si lo ven Pero te hace una cosa A lo mejor primero Lo fichas Que cuando tenga 18 años Venga con 18 Empieza poquito a poco Puede que venga Si entrara en el Madrid Si lo hiciera El Madrid si lo hiciera Pues entonces Se desprendería Solamente de De Brahim seguro Y de Ceballos también ¿Me entiendes? Porque no te caben todos Entonces Porque sería un cuarto Quinto delantero Si te viene Es un ejemplo Si te viene Harald Tienes a Hendrik 2 Rodrigo 3 Vinicio 4 Brahim y Guler ¿Me entiendes? Son muchos Si te viene Que entrará poco a poco Tenéis que vender O sea el Madrid sabe Que no puede tener a todos O sea a lo mejor Brahim Digo Brahim Porque se tenía en el mercado Un buen mercado Y Ceballos también ¿Sabes? Tendría que defenderse El jugador Y digo Ceballos es centrocampista Pero te sobran Es demasiado El Guler te puede ser centrocampista Y pues el delantero Pues Guler te lo queda Es que tiene más futuro Que tiene 18 años Pero Ceballos tiene 27 para 28 Y está bien Pero digo Si metes más calidad Tienes que defender Te no puedes tener más No puedes tener 25 Fichas ¿Me entiendes? ¿No? Hay que ser práctico El Madrid es práctico Yo lo digo ahora No ha ocurrido Estamos hablando de enero Si eso lo ficharan en verano Se tiene que ir gente Lógicamente No te caben Ayer hice una balanza de 25 Y me cabían Fíjate Si viniera Davis Es un ejemplo Si viniera Davis Y viniera MAP Y Hendrick A los 25 justos Si se va solo Modric Y te quedas con Luling Con Luling O Kepa Uno de los dos No te cambia el Luling ¿Qué país? Digo Y sigue Lucas Y sigue Nacho 25 justos Que son muchos Digo Con Davis Y con MAP Yéndose MAP Que se va a ir Nada más En cuanto venga otro más Y te va yendo a Hendrick En cuanto venga otro más Tiene que ir a alguien El primero El cotizable Digo de arriba Es Brajín Lógicamente O no renuevas a Joselu O sea que Joselu solo te cuesta Un millón y medio Pues a lo mejor No le fichas Y dejas esa ficha libre Y tiene más futuro Brajín que Joselu Efectivamente Eso también es verdad Pero también hay que pensar Que el club Florentino Pérez Lo lleva como una empresa Si hace falta dinero Para pagar cosas Por Brajín sacas 30 o 40 millones Por Joselu no sacas nada Claro Eso es el tema Y esto también Que sepa una cosa Esto no es solo fundos La gente Esto es una empresa Y lo que hace Florentino Siempre es que ha visto En la pandemia Hubo un año Que tuvieron 300.000 euros De superávit Y de otro 400.000 Y al siguiente 11 millones Y al siguiente 21 El Madrid Florentino Siempre dirá Que tiene cuentas azules Y si hace falta Traspasar a un jugador Que no es imprescindible Lo hará Eso lo va a hacer ¿Me entiendes? Está clarísimo Y si no no renueva a Lucas Vázquez O no renueva a Nacho Que Nacho sí Lo veo más factible Salvo que estuviera mal físicamente Al final de temporada Porque Nacho te vale De central Y de lateral derecho Y Lucas también tiene Un año menos que él Tampoco es joven Así que Le veo más factible Y a Nacho Quedarse que a Lucas Lo mismo se queda a los dos Cuidado Por un año Cuidado También puede ser Porque oye Son jugadores que ya conocen la casa Saben su función Pues igual Porque tampoco es un sueldo Muy alto Pero por ejemplo Con eso que ha dicho de Brahim Sí que es interesante Porque yo creo que Mucha gente Pues está viendo que Brahim Hombre gusta Se esfuerza bien Y demás Y como que está empezando A recoger No más cariño Pero sí más confianza Pero claro Eso Si quieren a Estebao Podría salir Brahim Como has dicho Lucas Vázquez Podría salir Que lo más seguro Y que se quede Nacho Que podrían renovar los dos Y luego lo que es La dupla de centrocampistas Que Modric lo más seguro Es que se vaya Y Kroos renovaría Entonces Aparte de esto Que es lo que más se habla Podría haber algún tipo De salida sorpresa Ya sea ahora en enero O en verano Para hacer sitio Algo que no esperemos Yo que sé Por poner una locura Se vende de repente A Vinicius Porque van a encajar Ahí a Mbappé Algo que no creo Pero a una locura Hombre Si Vinicius podría ser Si venía a Mbappé Hay una gran oferta A Vinicius ¿Has visto lo que acabas de decir? Podría venderse a Vinicius Lo que pasa es que sería Más bien yo pienso Para el verano Hombre Si alguien Ahora te da 155 millones Por Vinicius Pues te lo puedes pensar Efectivamente Si te lo da en enero Pues a lo mejor Si lo traspasas Aunque ahora mismo Especialmente el equipo Le hace falta jugadores Porque ahora mismo Es que tal y con la lucha Fíjate El único que se podría ir Es Ceballos Y fíjate que ahora hace falta Incluso porque no hay jugadores Por las lesiones El único que se podría ir Entre comillas fácil Es Ceballos Que es el que menos ha jugado Y ahora está jugando Porque no hay nadie Porque dice Bueno Nicopat da otro salto Y va a jugar todavía más De lo que juega Porque ya no está Claro Jugaría más Que ya está jugando Nicopat Pero si se va a Ceballos Jugaría mucho más El único que se podría Era mismo así Que te digo Es Ceballos Que te pague el Betis Lo que sea 7, 8, 9 millones Porque es la mitad de una temporada Y a lo mejor podría ser Si quisiera él Cuidado No digo que le vaya a ocurrir Así es lo único que veo Hombre Porque lo demás Salmarín le hace falta a todos Si te das cuenta Es que Salmarín no puede Desprenderse de nadie Está al límite Con las lesiones No puede Está en una situación Que además yo sé Como Salmarín dice Estamos en una situación De no desprendernos de nadie Ni siquiera de Ceballos Fíjate lo que te digo Pero bueno En un momento dado sí Porque tienes a Nicopat Centro Campos Visamente en Madrid Lo que tiene mejor cubierto Con Camavinga Con Chua Mení Con Nicopat Con Valverde Kroos Modric Y Guler Incluso Que es centrocampista Incluso Camavinga O sea Hasta Fran García Puede ser centrocampista Por la izquierda Y Lucas Vázquez Puede ser centrocampista Por la derecha Que lo sabes Esa línea Mayra tiene cubierta Por eso digo Que el único que se puede ir Es Ceballos de sorpresa Porque una oferta Esa que tú dices Lo que tú dices 155 viene por Vinicius Aparte de que se fuera o no Pues hombre En Verano sí se podía ser Porque si viene BAP Pues sí se podía ir Claro Te dan un dinero Porque Pues que te cubre La prima de fichaje De MAP Incluso el primer año De sueldo de 55 millones Está cubierto Claro Quiera que no La gente tiene que entender esto Que es que Fichar una figura con MAP Como en su momento Di Stefano O fichar a Puskas Es caro En el caso de Puskas No porque vino casi Vino desde Italia Que estaba allí Madre mía Con muchos problemas Políticos Porque se había ido De Hungría Y estaba viviendo En un gueto Y no costó dinero No costó dinero Pero Copa costó dinero Si tú traes a MAP Que se para la gente Que hay mucho dinero Hay que pagarlo De alguna manera Aparte del estadio Ingresos tal y cual El Madrid se ha metido Está pagando Al Madrid no le ayuda Al Estado Como al Barcelona El Madrid está pagando Un estadio De 1.237 millones de euros Que le está costando esto Señores Entonces claro A lo mejor hay que vender a Vinicius Pero yo no puedo ser El mismo puesto Que MAP Y segundo Con la tensión Que hay con Vinicius Pues a lo mejor Es un jugador Que mejor sale Del club Estando en MAP Y no se notaría tanto Pues puede ser Efectivamente No digo que se vaya a ir Digo que sería lógico Si te hacen una oferta bestial Porque claro Es un jugador cotizado Aunque no Te aseguro que no van a vender Ese a Belincar Ese no lo van a vender Aunque le den 500 millones No lo ven Ojo Se quedó pillado Se quedó congelado Se quedó congelado A mí me Me escucháis ¿Me veis? A lo mejor ha sido Problema de Tomás Se ha podido oír Los datos No sé si me puede decir Si a mí se me escucha A mí se me ve ¿No? Se me ve Se me escucha bien Se la veo de caer Sí, sí, sí Se cayó del caballo Tommy Sí Se ha ido Sí, me está diciendo por aquí Sí Otra vez Está Ahí está Vale Se quedó congelado Y estaba preguntando A ver si he sido yo O ha sido tú El tuyo Pero no ha sido el tuyo Que bueno Cosa de la tecnología Y del directo Sí, pero yo no he hecho nada No sé qué ha pasado No he tocado nada Ni idea A veces los programas Ya se sabe Sí, sí, sí Oye, pues eso que te diría Pues la gente que lo entienda Pues si a lo mejor viene MAP Y hay que vender a alguien Pues a lo mejor se vende a Vinicius Pues puede ser O a Barajín Lógicamente Pero Vinicius te daría en un dineral Hay que verlo Y es el puesto de cubrir a MAP Sé que viene Rodrigo Que ha visto que es un jugador mucho más completo Que mete más goles O sea, que es diferente a Vinicius MAP cubriría a Vinicius Cuidado que está Hendry Estamos diciendo que viene MAP Hendry, Rodrigo Fíjate que hay delantera Después tienes a Bellingham Tienes a Barajín y tienes a Guler Pues tienes una delantera del Copón Oye, que no digo que se vaya a ir Digo que la gente entienda Que esto es una empresa En lo que no puede ser Ha visto el Atlético de Madrid también Miran que aquí estaba preocupadísimo El año pasado Porque habían Están en Champions Caen pronto Pero Que hubo unas pérdidas El Atlético de Madrid De 40 millones Que hizo en verano Vender Y fichar mucho más barato Y vender Para recuperar los 40 millones He visto que el Atlético de Madrid No ha fichado a casi nadie Lo que ha hecho es vender más Porque no quieren tener Números rojos No puede ser tan números rojos El Atlético de Madrid Vendió Mira, el Barcelona sin embargo No, le permiten todo El señor Teba Le permite de ver Y de ver Y de ver De una manera ordinante Y el Madrid hace lo mismo Lo que no puede ser Que la gente lo entienda Es que se deba dinero Como antiguamente hemos vivido Las empresas antiguas Con Jesús Gil Mendoza Lorenzo Saben que todo era tirante La endoiro Fíjate, señores Del fútbol Señores que nos están viendo en América Y si son españoles O si eran muy señores de deportivo De aquellos dispendios del deportivo Miren dónde está el deportivo Desapareció en combate En tercera o cuarta categoría Para que lo entiendan en América O sea Y vivió Champions Y jugó Y casi Luchando por la Liga Acuérdate Y campeón de Copa Y perdió una Liga En la última jornada Y dónde está el deportivo Todos aquellos dispendios Como el Milán de Berlusconi Entras en una crisis bestial Porque has gastado un dinero Que no tienes Y después te cuesta Veinte años devolverlo Y una vez que mira Mira dónde está el deportivo Desapareció en combate O sea, ni lo ves Que la gente entienda que esto es una empresa No puedes fichar a la misma AAP La gente Y a HALA Sí A BAP y a HALA Son Al Madrid supondrían 1200 millones Otro estadio No se puede fichar Digo, los pagos en 6 No piensen de este año Es que El señor ABA te cuesta 60 millones al año De sueldo De sueldo Exactamente Y 6 por 6 son 360 millones Si fichas a HALA Son 720 millones No puede ser Señores Esto es una empresa Esto tiene que tener viabilidad Porque si te arruinas Y después fíjate Juegas fichas a HALA Fichas a MAP Y el fútbol que está caprichoso Pienes dos finales de Champions Caes 4 veces en 6 finales Con 7 postes Y no ganas ¿Y qué? ¿Me entiendes, no? Claro Porque el fútbol es así El fútbol es así Y gana la liga así Y ganarás 3 ligas de 5 Y ganarás 2 Copas del Rey Pero a lo mejor pides 5 Champions ¿Sabes? Dice El hecho de que fiches en el fútbol No te promete Porque hay que tener equipo Y antes que tener a HALA A MAP A lo mejor tienes que tener a Davis Tienes que tener Al Madrid ahora mismo Lo que más le hace falta Son Dos centrales Sí Dos El señor Auro Y gana la Champions Con dos centrales Gana la Champions Rotando con Nacho y con Rüdiger Los cuatro Van a jugar todas Y van a entrar Gana la Champions Seguro Y Nacho cuando haga falta Lateral derecho Gana la Champions de calle De calle O sea, digo que la gana bien Porque tiene lo que le falta El punto débil del Madrid Son los centrales Lo sabemos Porque se rompió el Militao Y encima se rompió la Lave Que era el punto débil Se ha ido un punto débil Que era la Lava Militao era La defensa ideal Era Carvajal Militao Rüdiger Y Mendy Ese era el ideal Después Te puede gustar Frank García Vale O sea Te quedas solo Rüdiger Y Carvajal Ha visto que ahora vuelva a jugar Rüdiger dice Te han caído a la Lava Y Nacho Vale Nacho es un buen central Pero no es para ser titular Nacho es para que te juegue Un partido cada tres Para jugarte media hora Para reforzar una situación De defender Como cuando defendía Madrid resultados Contra el Chelsea Contra el Liverpool En la final Contra el PSG Después del tercero Pero Nacho no es un central De primer nivel Para ser titular siempre No Intentámoslos No es un central para eso Es un central para Para cubrir Para salir de vez en cuando Y un partido cada dos Un partido cada tres Veinte minutos media hora Pero Si fichas a Madrid Ahora mismo A Gonzalo Ignacio Y a Lenny Yol Por ejemplo Ya tienes el flanco Más débil del Madrid Es ese Porque seamos serios Tienes a Fran García Y a Mendy Y a la Tena izquierda Que fichas a Davis Porque su fichaje Es de futuro Porque a Mendy Le quedan tres años Y el futuro Y el futuro sería Davis y Fran Por ejemplo Fran García La derecha Dice De momento No me meto En el lateral derecho Porque tengo Carvajal Que me quedan dos años buenos Y quizá tres Dos seguro Dice Ya pensaré Y Nacho Me puede sustituir a la derecha Y Lucas No me preocupa Lo que sí te preocupa Ahora mismo Al equipo Que es el punto débil El talón de Aquiles del Madrid Son dos centrales Señores Ahora mismo Antes que fichara a Haaland Al Maíz Y a Fanta Dos centrales Para que vean ustedes Que la gente Querría fichar a Haaland Y querría fichar a Mbappé No, no, no Al Maíz Ahora mismo Con dos centrales Lo apuntalas El ataque ya Con dos centrales Como dice Ancelotti Muy bien Dice Con dos centrales Lo que haces es Lo importante para Ancelotti Un equipo grande Lo decimos siempre Siempre marca un gol o dos Lo importante es que no le marquen Pues con dos centrales Al Maíz Le van a marcar muy poquitos goles Si ya de por sí Le marcan pocos Con dos centrales Como González Y como Lenillo Por decir algo Le arrancan mucho menos Y a partir de ahí Después pensamos en delanteros Pero ahora la gente Quería Ah, yo me he jugado Ahora aquí he hecho Ficha a Mbappé Mira, el Maíz Podría fichar a Mbappé Pero el problema de defensa No tendría igual, eh Claro El problema de defensa No tendría igual Ahora mismo fichamos a Mbappé Suponte que le pagamos Ahora mismo 100 millones al PSG En enero Venga Pero el problema Lo tienes atrás, eh Eso no está solucionado ¿Eh? Claro Es un poco lo que sufre También el propio PSG Que ficha a delantero Y luego en defensa Claro, fallan Claro, fíjate Claro, ese es el tema Pues yo digo que la gente Que no hace El gana Cuando se gana Tú puedes tener una figura Pero gana un equipo siempre Y te das cuenta Al Mariana Para hacer equipo Le faltan un central Mínimo Mínimo Si a ficharlo No te quiero decir Digo uno para rotar Con Rudi Y con Nacho Pues te falta uno Con lo menos Claro Ese es el punto Ahora mismo débil Lo demás está cubierto Lo demás Quieres que no está cubierto Si le falta gol Bueno, pues al final Lo mete Rebajín Lo mete Rüdiger Sí, claro Ojalá tuviera A Haaland Pero no lo tienes Pero está José Lu Está Rodrigo Vale Pero si apuntaras atrás Al Mariano Casi siempre marca gol Al final Sí, no gana 3-0 O no gana 5 Bueno, pero si no Sale Rudi Que te cabecea O marca José Lu O marca Meliga En el 90 Pero El asunto Es que no te marquen El asunto Es que no te marquen Porque Madrid Es muy difícil Tener un partido 0-0 Muy difícil Exactamente Al final Un equipo como el Madrid Que tiene tantas estrellas Y tiene tanto poder Poderio ofensivo Es que no Que no te marquen goles Pero bueno Sí que es interesante Un poco esto Que no estamos diciendo Que se vaya a vender A Vinicius Ni mucho menos Pero que En caso de un ofertón Por un jugador Que a lo mejor no esperamos Por lo menos Se pensaría Claro Hombre Si tú has fichado Mbappé O fichas a Haaland Haaland no es el puesto De Vinicius Pero Rodrigo Sabes que juega En la misma banda izquierda Que Vinicius Y lo hace muy bien ¿Te das cuenta? O sea Uno de los dos Se puede hacer Traspasado En el sentido Que tiene la banda izquierda Muy bien cubierta Porque ahora Rodrigo Juega por la derecha Juega por el centro Porque está Vinicius Por la izquierda Pero mira cuando está Lesionado Vinicius Como juega Rodrigo Por la izquierda Y fíjate que partidazas Se ha hecho Porque Rodrigo También entra por la izquierda Y va en diagonal Hacia la portería Vinicius es más de banda Y Rodrigo Más en diagonal Pero los dos Juegan bien por la banda izquierda Con lo cual Ese flanco entre comillas Tienes cubierto Si fichas a un delantero Como es Haaland A lo mejor tienes que vender uno A lo mejor sí Que no entiendes A lo mejor es Brahim Es que a mí Brahim Me parece un delantero Como la Copa de un Pino Como ahí están demostrando El regate que tiene No tiene nadie Ya lo dijo Zidane El regate que tiene Por eso Guardiola Se lo llevó a City El regate que tiene Brahim Que tiene Pasa con las dos piernas Es impresionante La capacidad La capacidad técnica Que tiene ese chaval Y además tiene carácter Es vertical Tiene Ha visto Es jugador del Madrid Yo voy a pasar Voy a entrar O sea Tiene una confianza En sí mismo Porque tiene una calidad bestial Tiene carácter Y tiene personalidad No se arruga Arriesga Arriesga A más ciudad siempre decía Lo bueno de este chaval Que coge el balón Y va vertical Y arriesga siempre Y eso es muy difícil Lo fácil es el centrocoentismo Darlo al lado Me quito el problema No, no Y claro Pero a lo mejor Tienes que tapasar O si tienes a Henry Y tienes a Haaland Pues ostras Son muchos Y claro Lo mismo Se va Vinicius Pues se va Rodrigo Que se va Brahim Pues puede ser Claro Incluso Google En el verano que viene Según como esté Vamos a ver como rinde Pues a lo mejor Lo accedes un año O no O no ¿Sabes? Estamos hablando Estamos hablando A seis meses en vista Pero que la gente No entienda el fútbol Que es así Que el Madrid Si tú traes una gran estrella A lo mejor Tienes que desprender De alguien Lógicamente Claro No puedes meter El costo aquí Coste, 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 coste Claro Porque es Con cien millones De prima de fichaje Y vamos a dejar Que ganara cincuenta millones De ficha Que se quedan Veintiséis netos Para Para MAP Por ejemplo Ojalá Pues quieras que no Son cincuenta Son trescientos Más cuatrocientos millones Te cuesta en seis años MAP Ojalá Cuatrocientos millones Se dice rápido esto El presupuesto eléctico Maríx Quinientos Y el siguiente Por supuesto Ya solo MAP Cuesta más Que el tercer Por supuesto De cualquier equipo De la liga española Es especial Es una locura Hablamos de millones Como que hablamos De cuatrocientos millones En seis años Se dice rápido Esto Es No es Una tontería Es mucho dinero Y es eso Supongo que la gente Se dé cuenta Porque como es dinero Que al final No tenemos Y que se habla tanto así Parece que cuando dices Un millón Como es un euro Pero bueno Hablando ya del tema este De gastos Así que ayer Desde el chiringuito De Penedor Yo no lo sigo Pero bueno He visto el corte Salió con una exclusiva Bueno una exclusiva Ya sabemos Como lo anuncian De Mbappé Diciendo que Si venía al Real Madrid Iba a ser bajo Las condiciones Que propusiese el club Y que entre estas Condiciones sería Que la primera fichaje No superaría Los 100 millones de euros O sea no se volverían locos Y que el salario También iba a ser Menor de ese Primer contrato 2022 Antes de que Renovase Y le iba a decir Esto es lo que hay Y renueva Y si él de verdad Quiere cumplir su sueño Que vendría Pero eso Renunciando A mucho dinero Que no va a ser algo de No va a venir Pero de Yo que se va a cobrar No sé cuántos millones Tanto con el PSG Y tal Sino que va a ser Un dinero Mucho más Normalito Y lo mismo Con la Con la cláusula Que no va a ser Esto una locura Sino que se va a tener Que encajar A la escala Del Madrid Bueno si Lo acabo de decir No hay ninguna exclusiva Lo hemos dicho aquí Es 100 millones El primer fichaje Eso lo va a cobrar Porque antiguamente Era 130 Y lo acabo de decir Me acaban de decir Hace dos días Yo publiqué 60 millones de sueldo Que se queda en neto 36 Puede que sea Que sean 50 Y se quede el sueldo En 26 y medio Porque en Madrid Como aquí Cada España Tenemos 17 países En Madrid Se cotiza el 43% Si es en Cataluña Tú pagas el 52% De interés A los jugadores de Barcelona Se quedan con el 48 De lo que declara A la renta En Madrid 43% De Hacienda Y 53% Para el jugador Si son 50 millones Pues es la cuenta 26 y medio Sí Por eso se lleva 100 primas de fichaje Porque tened en cuenta Que 100 millones De primas de fichaje Repartido en 6 años Es como estar ganando Realmente Otros 18 millones Más de fichas En cubierta ¿Me entiendes? Y después Eso ya es un dinero Que decir Que en vez de 27 En vez de estar ganando 45 Cuidado Cuidado Por eso hay primas de fichaje En verdad está ganando Casi como el PSG Porque ese es el tema Y después lo importante Los derechos de imagen Que tú tienes el 100% En Francia Pero es que en Madrid Vas a producir mucho más Mucho más Porque el fichaje Va a ser mediático A niveles Estratosféricos No se lo puede la gente Ni imaginar lo que va a ser Pues claro Si tú te llevas el 60% De tu derecho de imagen En tu fichaje En Madrid Que va a ser El gran fichaje De la historia de fútbol De Poder y Estéfano Y en ese estadio Con toda la publicidad Pues puede que el jugador Produzca cada año El primer año Un millón Perdón 100 millones de euros 166 Me han dicho Que puede ser que produzca Pues fíjate Como 160 millones de euros A él le corresponderían 90 y al 70 90 millones al año De derechos de imagen Que eso no lo gana el PSG Ni con Francia ¿Me entiendes? 90 millones al año De momento Que eso cuando produzca Si ganan Champions O aunque no ganen Champions Si están ahí Y ganan la Liga Y con la repercusión Mediátrica que va a tener El Bernabéu con él Se puede producir A mí me ha dicho Que a lo mejor Dentro de estos años Está produciendo Un dineral De 200 millones de euros De los cuales serían 115 para él Y 85 para el Madrid 115 para él Cada año O sea Ahí es donde está el asunto Que es más Que es más del doble De su ficha Por eso digo Que eso lo hemos dicho Y lo hemos dicho En este programa O sea que no es ninguna exclusiva Así No, 100 millones Claro La ha bajado de 130 Cuando se habló De la prima De 130 millones Eso fue el año pasado Porque tenés en cuenta Que hace dos años Era traspaso El Madrid pagaba 180 millones No había prima de fichaje Era traspaso Ha sido el año pasado Cuando se habló Dice no, no, no Y ahora pues si 100 millones de prima de fichaje El sueldo a lo mejor De 50 Que son 26 y medio para ti Neto Hablo de neto Y que sepas una cosa Que con Cristiano Le ofrecieron La última oferta Le ofrecieron 28 netos O sea que tampoco Por eso para no romper La estructura salarial 50 brutos Que son 27 netos Más o menos 26 y medio Y después lo importante Es lo que hemos dicho Tu derecho de imagen 60% Que eso es que Le va a producir El primer año 90 El segundo 100 El tercero 115 Y al Madrid Le va a producir Pues el 70 80 85 Cada año Va a ser bestial Dentro de cuatro años Como haya ganado Una Champions o dos Y el Madrid Como debería estar Con un fichaje como este Y no tenga mala suerte En la Champions Pues puede que El jugador produzca 250 millones De intereses de imagen De los cuales 250 millones De los cuales Serían 135 para él Y 115 para el Madrid Fíjate lo que estamos diciendo Fíjate lo que estamos diciendo Es mucho dinero Es mucho dinero Es mucho dinero 115 millones Que tú sacas por un jugador Y él se lleve 135 Es bestial Bueno amigo Vamos a cortar ya Que tengo que ponerme a escribir Para el debate Precisamente de este tema De este tema Voy a escribir ahora mismo De este tema Perfecto Llegamos una hora y media Está bien Muchas gracias por pasarte Y nos hemos tocado Un montón de temas Y al final es que este De Mbappé Había aquí un montón de gente Que no queríamos A Mbappé Otros que sí Que es el mejor Tiene dividido al madridismo Totalmente Sí Por eso te lo he dicho al principio Digo Este chico que no diga tonterías Que se calle Porque el madridismo Está muy enfadado Todo el mundo dice Si encima está diciendo Pues no he decidido todavía Chico cállate Porque anda que Tienes mucha psicología La afición dice que no Te la tienes que ganar En el campo Si vienes Si vas a venir No hables No digas todo Que no te he decidido Porque anda que tienes Que pensártelo mucho Anda que hay que Pensártelo mucho O cojo Mira esto es muy fácil Cristian Tú y yo O cojo mil millones de PSG Y me muero ahí de asco Con rodado dinero Pero mi continuación Pasa a cero O me voy a Madrid Y gano título Y encima voy a ganar También muchísimo dinero Incluso voy a ganar más Pero me voy a convertir En el futbolista Uno de los más Si no Uno de los más importantes De la historia Y además te lo digo Después de Estéfano Que no había nacido No había munició Pero que aquello Fue una cosa bestial En el fichaje Más importante De la historia del fútbol Dime cuál No había ningún fichaje Messi estaba en el Barcelona A Cristiano Lo ficha en Madrid Que ya había ganado El balón en Manchester Que es un gran fichaje De la historia de Madrid Pero compárate El fichaje de 2009 De Cristiano Como este de Megapé No tiene comparación Aquello No tiene comparación No tiene comparación Aquello fue bestial Pero no Lo que hace bestial Es que Cristiano Se convierte en un goleador De 50 goles al año Que no lo había hecho nunca En el Manchester Lo que hace Cristiano Es convertirse grande En el Madrid Claro Pero es que ahora Lo de Megapé O lo de Haaland Con la repercusión mediática Que llevamos de esto Va a ser bestial O sea Va a ser El gran fichaje De la historia del fútbol Eso es así Exactamente Yo solo lo podría igualar Si Cristiano Hubiese hecho Lo que hizo el Madrid Fuera Y el Madrid lo ficha Entonces sí Claro Es que ha sido al revés Es al revés Pues un abrazo muy grande Madridista No lo lamentéis Si viene Ya no ganará el campo Y ya es un niño Es un niñato Es verdad No ha tomado una decisión nunca La ha tomado a sus padres Aquí aprenderá Lo bueno es que el Madrid Aprende muy rápido Porque te caen los palos Muy rápido Hay mucho antimadridismo Que sepáis que Todo el barcelonismo Y los atléticos Amargados Van a darle palos Hasta el carnet de identidad Si viene Y si no viene Haaland Y si no viene Haaland Que es muy sobrevio Metiendo goles Y tácticamente para Madrid Le viene perfecto también Así que No hay problema Seguro que vamos a disfrutar Como sea Vamos a disfrutar Eso es Un abrazo Un abrazo Y nos vemos La semana que viene Esperemos que Que Avaluardo antes del duelo Con el Atlético de Madrid Que nos van a Eso sí Iros poniendo Vendajes Porque nos van a dar patadas En la Supercopa Para el Atlético de Madrid Madre mía Las patadas que va a dar Seguro Seguro Un abrazo muy grande amigos Un abrazo Chao